El Puigdemont, si representa algo, es una de las peores hojas de la historia de Cataluña. Y ya va siendo hora de que los catalanes y los diputados y diputadas catalanes y catalanas pasen página de Puigdemont. Y eso es lo que esperamos y pedimos al Parlamento de Cataluña, los socialistas. A ver, Antonio, ¿qué pedía el independentismo? La amnistía. ¿La amnistía es un indulto condicionado? Rocían dice que ellos hicieron el indulto. Antonio, yo entiendo que estamos en campaña, que tienen que decir estas cosas, pero el independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación. No han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación y no lo habrá. No lo habrá, primero, por convicción personal y política. En segundo lugar, porque la Constitución, no solamente la española, ninguna Constitución en el mundo reconoce el derecho a la segregación. Por esas mismas razones, en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos académicos. No lo habrá, primero, por convicción personal y política. En segundo lugar, porque la Constitución, no solamente la española, ninguna Constitución en el mundo reconoce el derecho a la segregación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!